¡Corre video! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Dani y hace mucho frío hoy. Estoy muy tapada, me estoy congelando, estoy en mi taller, pero estoy feliz de hacerles este video porque me lo han pedido bastante en los comentarios. Entonces, hoy llegó el día de enseñarles cuáles son los materiales que estoy usando. En este momento es como un haul. Haul, haul, haul. Les quiero hacer un haul de todos los materiales que he comprado para este semestre de la universidad porque estudié artes plásticas y me encanta enseñarles lo que compro yo para que ustedes compren lo mismo porque son cosas que yo he probado y que me encantan. Entonces, vamos a empezar. Aquí tengo una mesa con todas mis cosas. Tengo un Sharpie, pero en realidad compré como 800, solo que ya me los estoy acabando. Pero bueno, compré muchos de estos. Tengo punta fina y punta gruesa. Estos son los que más me gustan porque, o sea, de verdad, pruébenlos y van a saber que están de acuerdo conmigo sin que les explique yo. De verdad, son excelentes para pintar. Fui al DF, a la CDMX y fui a esta tienda que se llama Casa Serra y la verdad fui muy feliz porque en esta tienda encontré cosas que aquí en Puebla son carísimas. Entonces, encontré estas pinturas, se las voy a enseñar. Me dijeron en esa tienda que son muy, muy buenas, muy, muy buenas estas pinturas. No creo tanto, creo que hay mejores que estas, pero son neón. Entonces, a ver qué pinto de color neón. ¡Tin, tin, tin, tin! Ustedes quieren saber qué es lo que yo ocupo siempre para las acuarelas. Y lo que siempre ocupo son estas dos. Estas son mis favoritas. Tampoco he comprado las más caras de la vida porque yo sé que hay muchas que son muy, muy buenas. Y, por ejemplo, en Instagram sigo a muchísima gente que me encanta cómo pintan con acuarelas, pero sé que usan unas muy profesionales, muy profesionales. Y lo sé porque son como paletitas, bueno, pastillitas muy pequeñas y de mil ochocientos mil colores. Pero bueno, estas son las que a mí me gustan más y les voy a explicar por qué. Esta que es Joby o Joby, como le quieran decir. Es nueva pero apenas acabo de pintar, entonces ya lo estrené un poco. Y me encanta este color, me encanta este color y me encanta este color. Principalmente me encanta el formato como de la paleta, me encanta poder acá pintar. Y lo que no me gusta es que es muy pigmentada. No me encantan las acuarelas pigmentadas, me gusta que sean muy suavecitas. Pero por eso también ocupo estas que son Crayola. Estas yo les podría decir que son mis favoritas. De verdad me encantan por los colores. Si se dan cuenta está el color y el color más bajito. Está el rojo y el rojo más bajito. El naranja y el naranja más bajito. Este verde pinta medio amarillo, entonces se puede decir que este es el amarillo fuerte y el amarillo claro. Y está el verde, el verde claro, el azul, el azul claro, el morado, el azul, el morado claro. Entonces esta paleta, bueno, estas acuarelas me fascinan, o sea, yo estoy loca por ellas. Y la verdad, ahorita que fui a lo de Crayola, pintamos con mis acuarelas y de verdad todas estaban súper felices con cómo pintaban estas acuarelas. Yo soy muy feliz también. Peínate, mija, peínate. Otra cosa que compré en casa cerrada fueron estos pincelitos. Ay, 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 ay. Dios, tienen tapita, no importa. Son súper diminutos, son súper diminutos. Casi, casi puedo usarlos para delinearme. No, pero la verdad moría por comprármenos así de delgaditos para hacer mandalas y vamos a probarlos. El número de estas pinceles es 0000050 y el otro es 00. Y la serie es 2700. Pueden pedirlos así, o sea, de que los más delgaditos. Pintan hermoso, estoy segura. Todavía no lo sé, pero yo sé que ya van a pintar hermoso. Para escribir, esta es mi pequeña agenda, que yo hice este dibujito. Porque próximamente estarán a la venta, solamente que no sé cuándo. Yo les voy a decir cuándo para que las encuentren. Tengo algunos dibujos porque esta tiene hojas blancas. Está este dibujo, está este dibujo. Este no lo acabé nunca. Este fue mis ideas para el regreso a clases de las libretas. Este, esta es mi dieta para mantenerme healthy. Después, ah, este me ales a mi novio. Ay, mira, qué precioso es. Después, bueno, cosas que me gusta anotar de vez en cuando. Los videos que quería hacer esta semana. Está muy equis. Ay, una cartita de una amiga de mí. Te quiero, Dani. Amo tenerte como amiga. Fue la tontería. La verdad, esta la llevo a todos lados porque siempre me gusta anotar ideas. Aunque no tengo muchas cosas, pero me encantan. Es que les voy a enseñar mis nuevas libretas. Esta es mi libreta de fotografía. Y estas libretas las compré en Hiperlomen. También, pero yo hice un video de DIY de cómo hacer estas libretas decoradas. Entonces, miren, estos son mis apuntes. La verdad, me encanta tener mis apuntes muy, muy lindos, muy limpios. Me gusta de repente hacer dibujos, como lo pueden ver. Es muy importante. Yo les recomiendo que le echen ganas a sus apuntes para que puedan volver a ver en algunos años sus libretas. Y digan, ay, qué letra tan tangible, que tan linda, tan preciosa. Aquí tengo esta libreta que es la de Follow Your Heart. Que también la hice en otro video. Y la verdad, sí las ocupo. Y pues, esta fue clase de teoría del arte. Me encanta escribir así. Después me aburro y empiezo a hacer cositas así. Después aquí están todos los movimientos. Y este es mi sketchbook. Porque en clase de dibujo me pidieron que compre un sketchbook del cual no me cansara, que me gustara la vista, el papel que yo quisiera. Y escogí este, que es una obra de Gustav Klimt, que se llama El Beso. Y me encanta, me encanta que Gustav Klimt usaba los colores dorados porque me fascina. Entonces, la vi y dije, necesita ser mía. Y pues, bueno, aquí tengo algunos dibujos. Si quieren les puedo enseñar mis dibujos bien en un video especial. Porque no los he acabado. Pero bueno, este es un dibujo que tenía. Este es otro que subí a Instagram. Mis apuntes muy importantes de mi clase favorita de grabado. Estas son unas frases de arte de dibujo. Espera, espera. Apuntes de filosofía del arte. Este dibujo lo empecé a hacer porque la semana pasada tuve un dolor. Bueno, me dio como migraña tres días seguidos. Entonces yo ya no aguantaba más y tenía ganas de dibujar. Entonces me dibujé a mí. Pueden pensar que es un poco feo el dibujo. Pero así era como me sentía. Y creo que es importante a veces dibujar como te sientes. Y tengo este dibujo también de unos cactus y plantitas y florecitas. Y apuntes. El trabajo de este sketchbook en mi vida es que diario tengo que dibujar. O sea, diario tengo que hacer un dibujo para mi clase de dibujo. Esto se llama... Le puedes decir o novela gráfica o diario de dibujos. Creo que novela gráfica se escucha más pro. No estoy segura. Creo que sí se llama novela gráfica. Y pues yo les recomiendo hacer eso para que ustedes se conozcan más. Para que hagan cosas que nunca se imaginaron hacer. Y por ejemplo, si a ustedes les encanta hacerse en Tangle Art. Creo que a veces es importante como que te animes a hacer algo hiperrealista. O que de repente te animes a hacer cómic. O de repente quieras hacer, no sé, un paisaje con acuarelas. O literal, agarras una revista y agarras todos tus recortes y formes algo en tu hoja. Entonces, los invito a hacer algo así. O sea, un dibujo diario para que ustedes mejoren, se conozcan a ustedes mismos y puedan tener un diario, una novela gráfica. Porque se me hace algo muy hermoso. Creo que ustedes ya saben que mi clase de grabado es mi favorita. Bueno, ahorita ya creo que todas son mis favoritas. Entonces, bueno, si quieren pueden ver mi video de grabados. Va a aparecer aquí el tag para que vayan y le piquen. Para que vean ese video después de este, si es que quieren. Pero yo les recomiendo que lo vean si les gusta mucho esto del arte. En clase de grabado me enseñaron una técnica que se llama linoleo. Este material es el linoleo. Son como unos cueros. Como unas placas de cuero. Siempre en el grabado, en donde hagas tus grabados, se llama placa. Entonces, huele delicioso a parte. Me costaron 60 pesos en casa cero también. Porque, por ejemplo, creo que acá en Hiperlumen están muchísimo más caras. Muchísimo más caras. Y allá están muy baratas. Entonces, eso es muy bueno. Y, por ejemplo, para poder trabajar en estas placas de linoleo, me compré unas gubias. Esta es mi cajita de gubias. Estoy muy contenta. Para mí es súper importante y súper especial poderme comprar cosas así. Creo que lo valen completamente. Por ejemplo, esta cosa me costó, este paquetito me costó 450 pesos. Y de verdad, lo... Perdón. Lo valieron completamente porque sé que voy a hacer cosas muy lindas con esto. Cosas que a mí me hacen feliz. Y que a ustedes les puedo enseñar. Y aparte, que los pueda inspirar y hacer felices a ustedes. Entonces, estas son mis gubias. Y voy trazando en mi placa de linoleo. Primero, en mi placa puedo trazar con plumón o con lo que yo quiera. Y así le voy haciendo para después poder trazar con mis gubias. Poder grabar. Así se le dice grabar. Y no sé, estas gubias están preciosas. Esta es una piedra para ir afilando las gubias. Ni siquiera la abierto porque quería esperarme para hacerles este video. Con esta... ¡Ah! Upsi. Con esta piedra... Hasta me puse roja de que me dio pena. Con esta piedra afila las gubias. Entonces, está genial. Yo no sabía que existían piedras para afilarlas. Pero, qué bueno, porque ahí tengo otras y ya les surge una afiladita. Y bueno, en grabado, no solamente... O sea, esto es uno de mil materiales en los que se puede grabar. Por ejemplo, nuestra maestra, que es Mónica Muñoz, que es una artista sasa plástica. Nos mandó a comprar placas de cobre. Placas de cobre. Y lo que tenemos que hacer aquí es, primero, lijarlas con lijas de agua y agua. Y una vez lijado, bien, bien lijado. O sea, este es el color inicial. Pero después se ponen un poquito más rosas. Y bueno, una vez lijado, 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 se tiene que pulir con un líquido llamado brazo. Y queda ya lista para grabarse. Para grabar, imprimes una imagen, la imagen que tú quieras. O si quieres trazar directamente a la placa, un dibujo que tú quieras, adelante. Una vez eso, con un punzón, que es una herramienta como un lápiz. Creo que tengo uno, ponedme. Este es un punzón. Es como un lápiz de fierro. Entonces, lo que tienes que ir haciendo es las partes más negras. Por ejemplo, aquí, lo más negro lo tengo que ir rascando, raspando, grabando. La palabra de ideal es grabando. Una vez impreso, que les vuelvo a decir, pueden ir a ver el video de grabado para que sepan todo el proceso. Queda algo así. Entonces, esto me salió un poco mal. La nariz salió un poco mal hecha. Pero estoy un poco contenta con el resultado. Y les voy a recomendar la siguiente cosa, que es el papel. Este papel es papel pochteca. Lo compras en Office Depot, Office Max, tiendas de papelería. Y fíjense, que diga, un gramaje de 200. Busquen eso, porque entre más gramaje, mejor. Y pues bueno, este es mi estuche, que también se los enseñé a hacer en un video. En un video anterior, creo. No, anterior, anterior. Y pues lo que tengo acá, básico. Sharpies. Un cúter para sacarle punta a mis lápices, porque me choca sacarlos con sacapuntas. Y en clase me enseñaron a sacarlo con cúter, entonces fui muy feliz. Este, a mí me gustan estas dos puntas, pero me falta otra, me falta la diamante. ¡Oh no! ¿Qué habrás sido de ella? La verdad, yo no sentía, o sea, no hacía este video, porque sentía que se iban a aburrir un poco viendo mis materiales. Pero espero que les haya gustado y espero que les haya entretenido. Pero más que nada, más que nada, espero que les haya servido. Y que igual y, bueno, o sea, a mí me gusta intentar muchas técnicas. Me gusta aprender de todo en mi universidad. Entonces, me gusta saber sobre grabado, me gusta saber sobre dibujo, me gusta saber sobre pintura. Entonces, creo que es importante para nosotros que nos guste el arte, como que conocer muchas cosas para ver qué es lo que de verdad nos va a hacer amar el arte. Porque tal vez lo amemos, pero entre más conozcas, más como que te vas guiando a qué es lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. Les voy a dejar aquí abajito mis redes sociales, porque me gusta que me sigan. Sí, bueno, si ustedes quieren, claro, pero a mí sí me gusta que me sigan. En Snapchat, por ejemplo, me gusta compartirles qué hago en mis días, todos los días. Me encanta Snapchat, me encanta poderme sentir yo feliz y poderles subir lo que yo quiera y que les guste ver eso. Entonces, aquí está mi Snapchat. También en mi Twitter, a veces pongo frases románticas de amor, frases de arte, no sé, me gusta mucho también Twitter. Aparte, creo que es la aplicación en donde más estoy en contacto con ustedes. Creo que para mí es más fácil ver cuando me escriben por Twitter. Y en Instagram, me encanta subirles mis dibujos, me encanta que vean como dibujo, todas las, así ya saben, sintiéndome fotógrafa. Ahí es donde lo hago. ¡Que no te caigas! ¿Y qué otra? Ah, y también en Facebook. En Facebook me pueden seguir, este como Daniel Yozart. Bueno, acá están apareciendo todas mis redes sociales. Y pues, creo que eso es todo. Espero que les haya gustado mucho este video. Saben que los amo con todo mi corazón. Y espero que nos vemos muy pronto en el próximo video. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye, bye, bye, bye! ¡Tatisit! ¡Adiós!